Y a las 6.18 minutos en Caracas, en Venezuela, cambiamos de tema. La crisis humanitaria cobra a diario la vida de decenas de ciudadanos venezolanos. Es tal el desinterés del régimen por el bienestar del pueblo, que incluso los recién nacidos no escapan del desastre en que se ha convertido la atención hospitalaria. En menos de 24 horas han muerto 18 neonatos en el complejo hospitalario Dr. Luis Razzetti, en la ciudad de Barcelona, al norte del estado Anzuategui, al oriente de Venezuela. Los familiares han denunciado que los menores han fallecido por bajo peso y por presunta contaminación en el centro médico. Dicen, por otra parte, que las incubadoras carecen de baterías, que no hay insumos, que falla el aire acondicionado. Pero, para ampliar esta información, porque se hace más grave cuando llegamos al punto de que señalan que tan solo en el mes de noviembre murieron 70 niños. ¿Es cierto? ¿Cuáles son las condiciones? Quiero saludar a Tibisay Triana, ella es pediatra, infectóloga, directora del Hospital Universitario Luis Razzetti, de Barcelona, en Anzuategui. Doctora, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer para mí, ante estas cámaras, dar la información oficial. Realmente estamos ante una crisis, como todos sabemos, pero también es importante aclarar ciertas situaciones, ¿verdad? En el mes de... nosotros, primero, es un hospital tipo 4. El Hospital Universitario Doctor Luis Razzetti, de Barcelona, es un hospital tipo 4, lo que significa que recibe referencias del estado, de otros municipios del estado, y de estados que están cercanos, de la cercanía. Por lo tanto, hemos atendido desde enero hasta el 30 de noviembre, 5.531 embarazos que han culminado con nacidos vivos. Y para la fecha del mes de noviembre, fallecieron 50 neonatos. Esa es la cifra exacta. Nosotros no quisiéramos que... el fallecimiento de ninguno de los neonatos, por supuesto, pero sí es cierto que quiero manifestar que esta es la cifra que nosotros estamos maneando a través de nuestro sistema de epidemiología, de registros médicos, y lo que a diario nosotros registramos, y que también esa información la recibe el Ministerio del Poder Popular para la Salud desde hace tres semanas. Es bien cierto que lo que se ha dicho, tenemos ahorita, por ejemplo, esto representa de las muertes que llevamos de año un 9.09% de los nacidos vivos, pero nosotros atendemos aproximadamente 25 partos diarios y un promedio de 10 cesáreas. De esto, tenemos que los ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde tenemos pacientes que están en ventilación mecánica asistida y ventilación mecánica no invasiva e invasiva. Entonces, nosotros tenemos que de allí un promedio de muertes que han ocurrido en los últimos días ha sido en un promedio de dos, y en el día que ocurrió más muertes fue hace aproximadamente dos días que ocurrieron cuatro muertos. O sea, esto de que ocurrieron 20 muertes en un solo día tampoco es cierto. Pero sí es cierto que existe, por supuesto, como todo hospital de Venezuela, un déficit en insumos, un déficit de medicamento. Aparte de esto, el 90% de los niños que han fallecido, de los recién nacidos que han fallecido, son embarazos no controlados. ¿No controlados por qué? Porque tenemos múltiples razones. Primero, una red primaria que tiene múltiples carencias, aproximadamente hemos venido con un sistema de salud que se ha encontrado en deterioro y que hacemos esfuerzo por tratar de recuperarlo y por tratar de mantenerlo. Claro. Doctora, permítame que la interrumpa un momento, para que podamos ir, digamos, por parte y analizando la situación en varias áreas. Usted me dice que en el mes de noviembre, y por eso era importante conversar con usted, no murieron 70 niños, sino que murieron 50, 50 neonatos. Sí, 50 neonatos. Pero 50 neonatos en un mes... 1 a 2 niños por mes, o sea, 1.5 niños por día. Claro, pero lo que le quiero decir es, 50 neonatos en un mes es una cifra altísima. Sí, muy alta. Pero vea otra... Quiero también dejar claro lo siguiente. Claro. ¿Aló? Sí, sí, está live. Muchos de estos embarazos, el 90% de estos embarazos, nosotros revisando todas estas cifras, ¿verdad? El 90% de los embarazos son embarazos no controlados. Allí vamos a agregarle también que son embarazos pretérminos y embarazos de bajo peso al nacer. Es más, tenemos bajo peso, muy bajo peso y extremadamente bajo peso. Personas recién nacidas que al nacer pesan menos de un kilo. Tenemos además pacientes con anomalías congénicas, pacientes con cardiopatía, pacientes con alteraciones congénicas a nivel abdominal, que también son referidos a nuestro hospital, porque nuestro hospital es un hospital tipo 4. Entonces, todos los pacientes que son de todos los embarazos de alto riesgo, madres con alto riesgo, son referidos a nuestro hospital y nosotros tenemos que recibirlas. Por lo tanto, ¿por qué? Porque en nuestro hospital en los mejores tiempos contaba con una unidad de cuidados intensivos neonatales que tenía de 4 y llegó a tener hace aproximadamente 5 a 6 años, hasta 6 cupos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, pacientes que tienen que ser intubados. Todos esos pacientes que nacen pretérminos y bajo peso y comienzan de inmediato a presentar un síndrome de dificultad respiratoria, son conectados en lo que se llama un CIPAC, que es una ventilación mecánica no invasiva. Pero a medida que pasa el tiempo, son pacientes que usan con enfermedad de membrana y alina y que nosotros necesitamos, surfactante, surfactante que hace más de un año nuestro hospital no lo ha recibido y aparte de esto, necesitamos también ofrecer un CIPAC en una unidad de cuidados intensivos neonatales que con el déficit de enfermería, que también quiero dejar claro en la actualidad, ha emigrado un gran número de enfermeras nuestras a otros países por la situación de salario. Entonces, nosotros también estamos en este momento, desde hace, le digo que desde hace dos semanas estamos tratando de contratar 30 enfermeras, se nos autorizó contratar 30 enfermeras y hasta la fecha al llamado solamente han adquirido 6. Entonces, eso también es algo que agrava la situación. Claro, claro. Déjeme preguntarle dos cosas de lo que me acaba de explicar. Sobre todo lo que refiere al bajo peso, que me ha dicho usted que tienen tres categorías. Bajo peso, una categoría en el medio, y extremado bajo peso. ¿Esto es producto de la desnutrición de la madre? Están viendo, en la actualidad se está reportando a nivel de estada de parto, de lo que están viendo nuestros objetras, es unas madres con déficit de peso, o sea, un déficit ponderado, madres que los externativos tienen con un retardo del crecimiento intrauterino y, por supuesto, están llevando esta condición. Lo otro es el no controlarse el embarazo. Se hablaba de, que también te quiero dejar claro, ¿verdad?, de bacterias en el área de neonatal. En el área de neonatal, después de todas estas cifras que comenzaron a circular, nosotros revisamos una historia y en el mes de noviembre solamente se aislaron dos bacterias, que son el cherichia coli. El cherichia coli es una bacteria que se ha asociado a transmisión vertical, o sea, es decir, una infección neonatal precoz en los primeros tres días, y probablemente estas bacterias se asocian a una infección probablemente por colonización materna. Unos embarazos que no están controlados, pues, conllevan a esto, hacen que se desencadene una dinámica uterina, conlleva a una pulmonación pretérmino de recién nacido con un bajo peso al nacer. Y conlleva a toda esta situación. Nosotros, más, le digo una cosa, el día de hoy se hemos visitado por una comisión de diputados del Consejo Legislativo Regional. El hospital pertenece al gobierno regional, que en este momento es un gobierno que es aparte del gobierno nacional. Nuestros insumos dependen del gobierno nacional. Nosotros atendemos 8 a 10 cesáreas diarias y un promedio de 20 partos a 25 partos por día. Y nosotros, en el momento de recibir insumos son insuficientes, como decirles, que hace aproximadamente un mes, en ruta materna, solamente recibimos 15 cesáreas cuando estamos atendiendo diario de 8 a 10. Claro, fíjese una cosa, doctora Triana. Yo creo que, por lo menos en mi caso particular, que además conozco perfectamente los hospitales de Venezuela, yo creo que los médicos, los médicos que quedan en Venezuela, hay que aplaudirles la mística que tienen para atender los pacientes en la circunstancia en que se encuentran los hospitales. Nos alarmó la cifra y quisimos conversar con usted, pero entendemos perfectamente que esta cifra se produce por la crisis global que existe en Venezuela. Usted lo ha dicho, son embarazos no controlados, son madres que no tienen con qué comer y evidentemente son madres desnutridas, y esa desnutrición se refleja en los fetos. Son hospitales que tienen infraestructura, digamos el caparazón, pero usted lo ha referido con la unidad de cuidados intensivos neonatales, que una vez funcionó, pero son hospitales que no tienen los insumos necesarios. Yo creo que lo único que no está en discusión en este momento es la mística y el trabajo de los médicos venezolanos, que es absoluta y totalmente admirable, porque por no dejar a los pacientes solos, están allí y permanecen allí. El problema es la crisis humanitaria, la crisis social por la que atraviesa Venezuela. Yo quiero darle la certeza de que eso lo entendemos perfectamente, y por eso quería conversar con usted. Porque magia es lo único que ustedes no pueden hacer. Sí, pero yo también quiero dejar claro, ¿verdad? Lo siguiente. Es bueno también que las cifras que vamos a manejar, aún cuando vuelvo y repito, nosotros no quisiéramos que muriera ningún recién así, pero también tenemos que entender que en nuestro hospital, estas cifras son mayores, porque es el hospital tipo 4 de la zona. Es el hospital que está recibiendo de otros estados. Como les comentaba, el día de hoy, la comisión de diputados que nos visitaba por estas cifras, ellos pudieron allí verificar que tenemos pacientes del estado vecino, del estado Sucre, pudieron constatar que había madres adolescentes, madres de 14 años, y pacientes con anomalías congénicas. Todo este tipo de pacientes... Ustedes se dieron cuenta, se cayó la llamada. Hemos tenido grandes problemas de comunicación para mantener esta conversación con la doctora Triana. De hecho, nos costó muchísimo, muchísimo establecer este contacto. Creo que de todas maneras, todo está dicho. Hay evidentemente una crisis, es un hospital tipo 4, que es el hospital grande, donde se practican cirugías, y el que recibe un mayor número de pacientes. Pero el que en un mes, como en noviembre, mueran 50 neonatos, lo único que deja clarísimo es la grave crisis por la que atraviesa Venezuela. Crisis a todo nivel, que se refleja en distintas áreas. Depende de la que usted tome para analizar. Pero esto, lamentablemente, es cotidiano. Y estoy hablando de un hospital al oriente del país, en el estado de Anzuategui, en la ciudad de Barcelona. Imagine por un minuto, usted es el evidente que me está escuchando. Imagine por un minuto, cómo puede potenciarse esta cifra a nivel nacional, si revisamos otros hospitales en la amplia geografía venezolana. Si en un solo hospital mueren 50 neonatos en un mes.